Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Acción Positiva de esta noche del 13 de septiembre. Señalo la fecha porque obviamente estamos a dos días de celebrar 188 años de la independencia de Guatemala. Obviamente un hito histórico, pasamos a ser una nación diferente, independiente, y que también es una época que nos hace reflexionar. Hoy tenemos un motivo de mucho gusto, ya que nuestro invitado es el Doctor Rafael Espada, Vicepresidente Constitucional de la República de Guatemala, quien gustosamente no solo acepta la invitación, sino que nos recibe acá en Casa Presidencial. Doctor, qué gusto de verlo, muchas gracias. Para nuestra audiencia va a ser un verdadero gusto esta conversación que vamos a tener. Le cuento que tenemos un sistema de red social, que es el término que se utiliza actualmente, y a través de ella les comentamos que íbamos a estar acá con usted e invitamos a que nos aportaran preguntas, comentarios. Perfecto. Tuvimos una recepción increíble, una enorme cantidad de correos, una buena cantidad de preguntas, doctor, y yo creo que eso enriquecerá mucho esta plática que tenemos, porque tanto usted, Dios sé, y para nosotros lo que queremos es deber a llevar lo que el pueblo quiere y las soluciones que podamos encontrar. Exacto. Pero tal vez volviendo un poco a lo que comentaba a la entrada, doctor Spada, sobre el hecho de que 188 años de independencia, pero vemos un país que sigue con grandes problemas de muchas causas, ¿no? Seguimos prisioneros de muchos factores que todavía no nos permiten tener una felicidad, un bienestar. Hablábamos recientemente fuera de cámaras y tocábamos este punto. Exacto. A mí me gustaría, doctor, que usted nos comentara un poco al respecto de esto. Bueno, Francisco, muchísimas gracias. Te digo, Francisco, porque somos colegas y amigos. Muchas gracias, Rafa. Y el protocolo ahora lo podemos bajar un poco, así que te agradezco mucho la invitación. Para mí es un placer conversar contigo e informarle a todos tus televidentes que veamos y concebamos una Guatemala mejor. La independencia creo que es un concepto increíblemente beneficioso para cualquier sociedad de Guatemala. Tienen la suerte ahora de tener casi ya 200 años de independencia. Nos faltan nada más 12 años más para tener dos siglos. Es un concepto increíblemente humano, un concepto increíblemente respetable, pero tenemos que trabajar. Es un concepto, es una idea, es un plan. No es nada más ser independientes, es una evolución que tiene que ser una sociedad, un país. Desafortunadamente hemos tenido alzas y bajas, hemos tenido buenos momentos, hemos tenido malos momentos. Y la independencia que nos dieron nuestros padres la hemos a veces enaltecido, a veces destruido. Yo creo que más que todo es un buen mes de reflexión para ver los valores de lo que es la independencia. ¿Qué queremos decir con la independencia? Y para mí son cuatro conceptos básicos, es el respeto. Un respeto no solo al país, sino a nosotros mismos. Tenemos que respetarnos unos a otros, tenemos que respetar nuestra vida misma. El respeto, los principios van contra el momento, queremos hacerlo, pero la grandeza del hombre es saber anteponerse ante intereses del momento y ver un futuro para un país. Creo que eso es una base increíblemente benéfica para el concepto de independencia. Como tú mencionas, Rafa, en realidad muchos países de América Latina están ya llegando a sus 200 años. Y sin embargo, América Latina sigue siendo una región retrasada en muchos aspectos de lo que es la verdadera democracia, el verdadero crecimiento y desarrollo. Encontramos que una gran cantidad de latinoamericanos o iberoamericanos seguimos viviendo asumidos en pobreza, falta de desarrollo. Pero creo que las palabras que has mencionado recientemente o hace unos instantes sobre la soberanía, el hecho de poder tener una dignidad y un prestigio es importante. Guatemala, desafortunadamente, la visión que se tiene de ella ante el mundo es un poco negativa. Acaba de estar recientemente fuera de Guatemala, en Washington. ¿Tuviste alguna idea sobre esto? ¿Algún comentario? ¿Cómo nos visualizan a los guatemaltecos por allá? Bueno, desafortunadamente sí hay un concepto negativo de conceptos. Yo creo que tenemos, reconocen que tenemos un gran potencial, pero reconocen que tenemos muchos problemas, como iniquidad, pobreza, falta de oportunidades y que nos atreve mucha violencia. Y siempre la pregunta es ¿por qué hay tanta violencia? Y vamos de nuevo al problema de pobreza, al problema de inequidad social que tenemos en el país. Y no son palabras socialistas ni palabras vulgares de cualquier ideología. Es la verdad. Tenemos hambre, tenemos falta de desarrollo y falta de oportunidades. Yo creo que es importante tener y entender también que la independencia es un concepto dinámico. No es nada más ser independientes, pero el ser humano es dinámico y todo aquel dirigente o persona como tú que has sido líder toda tu vida, o nosotros que estamos en un cargo público, tenemos que estar constantemente cambiando. Todo aquel que se adapte y se acomode en un lugar no es exitoso. Para ser exitoso hay que ser audaz, dinámico, constantemente cambiando y aceptando y analizando los errores del pasado. Y con ese respeto a uno mismo, respetar a otros seres humanos y reconocer errores para edificar algo positivo. El siglo pasado fue un siglo con grandes cosas, pero con grandes errores. Yo creo que debemos aprender de esos errores, de esas injusticias, de esos radicalismos, de esas ideologías, de uno y otro lado, que fueron negativas, que hace una Latinoamérica hoy muy cruenta y muy dolorosa. Debemos de juntarnos y asociarnos. Yo creo en la unificación no centroamericana, sino mesoamericana. El centro de América, esa unión mesoamericana, que incluyamos a República Dominicana, Panamá, Centroamérica, y por qué no Cuba, Haití, países que tenemos una historia similar, idioma similar, historia que debe evolucionar. Entrar a un dinamismo, audacia y a un orden. Necesitamos ser ordenados y respetuosos del ser humano.